¡Hola! ¿Cómo están mis queridos seguidores? Bienvenidos a un nuevo video, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes y no es viernes y el lunes. ¡Buen inicio de semana, éxito en la semana! Bien, como ya lo vieron en el título del video, hoy voy a hacer unos retos. Para ya no le hagan de más, ¡que comente el video! Aquí ya tengo a un costado con lo que voy a hacer los retos, ¿ok? Saludos a la personita que me dijo que morder una cebolla. Ahora he pensado que no me gusta la cebolla, pero sí, me gusta la cebolla y por eso. Y me dijo morder una cebolla, ¡ok! Y ustedes dirán porque tengo nada más un pedacito. Lo que pasa que pues están muy gigantes las que tienen mi mamá en casa, y yo no lo hago con un pedacito para una mordida, ¡por Dios! Entonces van a ver como sufro. me pico, me pico, me pico, me pico. ¡Ya no me gustó! Mi boca está muy segura. No, no me lo esperaba. Segundo reto. Intentar comer una cucharada de canela. No es una cucharada muy tapeteada, ¿ok? Porque pues me da miedo comer canela, ¿sí? Pero voy a hacer el intento con esta poquita. Saludos a la persona que me puso este reto. A la guana, si no lo aguanto mi querido, o tomo agua, o le escupo. Ya están advertidos, a ver. Una, dos, tres. Sabe rica. Este reto, yo lo puse. Yo lo puse, mis queridos seguidores. Diablo, señorita. Diablo, señorita. Diablo, señorita. Entonces, vamos a comernos este ajo. No es un gran ajo, vean. Pero, pues, bueno. Daigo sirve, no es ajo. Entonces, ya ahorita me castigue el asiento. Pica, 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 pica. Oh, guacala. Con la suerte acá tengo mi agua de pepino con limón. Ay, qué bueno. Guacala. Siguiente reto, me pusieron comer un huevo crudo. Bien, me voy a alejar un poquito. Ay, guacala. Guacala. Oh, no, 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 no. No sé mis queridos seguidores. Saludos a las personitas que me pusieron esta, este rato. Mis queridos seguidores. Voy a terminar vomitando. Dios me bendiga. Y bueno. Ay, no puedo. Ya, en serio, voy. Lo hago por ustedes. Se lo prometo. Lo hago por ustedes porque los quiero. Y bueno. Por mis seguidores. Por MyLover. Por MyLover. Entonces, voy a hacer eso. Vamos. Una, dos. Guay. Bueno, está cumplido. Voy a tomar un poquito de agua. Ya, ya paso. Ahora, vamos con un chile. Comer un chile habanero. O al menos, monté un chile habanero. A la boca. Este, pues igual. Le das una cebolla a la salchicha. Y ya. Ah. Ándale. Pues nomás con un chile habanero. Oh, lo que fui marchillona con el huevo. Cebolla. Y la cebolla. Y con el chile. No pica, mi querida, a ver, voy a darle otra mordidita, a ver si me pica por lo menos. Ay, mi querida, mi querida, me enchiló, está bien picoso, nunca pensé que me llegara picada sin, perdón, sorry, y tuve tipo de leche a la cocina, no manches, hasta sudando estoy, bueno, mi querida, esto ha sido todo para el video de hoy, sigo enchilada, esto ha sido todo por el video de hoy, y si es que les gustó, darle like, compartir, y seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar en la descripción, o tal vez aquí. Bien, mi querida y seguidores, espero que les haya gustado, y bueno, me ha sido un gusto, un placer tenerlos por aquí, y bueno. Y bueno, también suscríbanse para que cuando suba un video de YouTube les avise. Mariel subió un nuevo video, Mariel Vázquez subió un nuevo video, y bueno, los veo hasta el próximo video, bye.